Ahí están las chalchitas ¿Qué te doy con un huevito? Bueno, hay chalchitas y hay... ¿No es a ti que te doy con un huevito? ¡Échale! Hay chalchitas, por favor ¿Chalchitas? De casa, de casa Ah, pero ahí hay más plata Esto no es de gama, Ángela Por poco los esparrasos, te salgo los de adentro Hay una mierda aquí Ahí vamos Este, ¿qué es un huevito? ¿Casal? ¿Se lo va a brincar? ¿Se lo va a brincar? ¿Por qué la echaste allá? Mira esto, yo lo dije para hacer con la pelita ¿Está bien esta la marita? Mira, ahí va a hacer un huevito Lo caldó estoy hospedado No... No... ¿En serio? No... ¿En serio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.